Bienvenidos a Cosas en lo que surja, estamos ahora mismo en Twitch, estamos comentando vídeos y vamos a comentar este vídeo de Feminista la lía en Twitter por su odio a los hombres. Bueno, vamos a ver qué ha pasado con esto de esta tía, bueno, para adelante. Elia Valcarcel es catedrática en la UNED, consejera de Estado de España a propuesta del Partido Socialista... O sea, una charla del PSOE. ...y feminista, sin embargo... Una charla del PSOE. Queridas amistades, no me busquéis hoy en Facebook, mi cuenta ha sido suspendida durante unas horas. Por lo visto no ha gustado un apunte sobre cómo funciona el patriarcado en Afganistán, lo lamento porque silenciar la verdad es indigno hasta pronto. ...y embargo publicaba este mensaje en Twitter. Queridas amistades, no me busquéis hoy en Facebook, no ha gustado un apunte sobre cómo funciona el patriarcado en Afganistán, lo lamento porque silenciar la verdad es indigno. Que habrá tenido que publicar una feminista con cargo público para que la censure una... Pues ya puede ser gordo ya. Veamos. No, los varones homosexuales no corren peligro en Afganistán. Si los ahorcan... ¿Pero qué estás diciendo? Si los ahorcan... Como cultura del encierro femenino, ¿qué es? Cultura del encierro femenino. La homo masculina está... Este tío que está leyendo esto, ve mis vídeos. Habla como yo. De censura como yo. Normalizada igual... Está... Ah, o sea, como es un patriarcado, pues entre hombres sí que pueden ser homo. ...era el caso en la Grecia clásica, en ambos casos con niños y adolescentes. Esta se... ¿Qué dices? ¿Pero qué dices, señora? ¿Qué dice? Señora está comparando los bárbaros que han tomado ese país con los griegos clásicos. Y además, defiende que los homo, siempre que sean hombres, no tienen ningún problema. Pues si hay imágenes de ahí, es colga. Bueno, que madre mía. Algo completamente falso. Pero, entonces, ¿qué lleva a un cargo público a mentir tan descaradamente? Buscando... No creo que sea mucho pedir que nuestro gobierno nos informe de qué podemos hacer por las mujeres afganas. Por su Twitter vemos cómo solo se interesa por los problemas de las mujeres. Sí, sí, sí. Vemos en un mundo global, entendemos la prudencia, pero nunca el escapismo estamos esperando. Los hombres parecen ser desechables para ella. Es todo lo que digo yo siempre, que el hombre es desechable. Sí, sí. Es prácticamente imposible encontrar un solo mensaje en el que trate problemas que afecten a los hombres. Es una feminista, ¿cómo va a hacer eso? Si ella lo que hace es descontextualizar la realidad y solo centrarse en una cosa. Por lo que podemos intuir que el motivo de que haya soltado esta barbaridad no es otro que un profundo odio hacia los hombres y una visión distorsionada del mundo. Bueno, y además es supuesto. Ella para ascender en su cargo y para darse a conocer tiene que decir estas mentiras. O sea, el votante busca esto. El votante está totalmente engañado, así que tiene que tender a ello. No tiene nada que ver... Que igual ella ni se lo cree ni nada, pero bueno, le han dicho tú y estas cosas. Tú suelas, suelta este tipo de cosas. Pero con la realidad... Con este tema estamos viendo auténticas locuras. Las mujeres en Afganistán no están peor oprimidas que en Occidente. Todas las formas de opresión están interrelacionadas y se necesitan unas a otras. Precisamente Occidente en Afganistán lo demuestra. Así que controla su racismo y famofobia con el género de clasismo, Dios. O sea, que están aquí las mujeres exactamente igual que con los talibanes. Por parte de las feministas más radicales. Aquí esta tuitera holandesa nos dice que las mujeres allí no están... No explica, eso sí, por qué las mujeres de allí intentan desesperadamente llegar a Occidente, pero las... No todas, ¿eh? No todas. Hay algunas que se lo creen todo, pues no. Las de Occidente no se van allí. ¿No estaban igual en ambos lados? Pedro Valle Imperio... No, pero no se van allí porque no les dejamos, claro. O sea, están aquí tan oprimidas. Ellas quieren ir allí. Algunas quieren ir allí, pero no les dejamos. El periodista, escritor, referente de izquierdas y amigo personal de Pablo Iglesias nos dejaba otra increíble reflexión. ¿Qué? En este tuit que veis en pantalla reflexionaba sobre nuestra historia y cómo los malvados cristianos expulsaron a los buenos... No sé si os acordáis, igual erais peques, esas tierras fueron un país musulmán casi un milenio. Luego vino la yihad cristiana y los mandó a los refugiados a otro lado del mar. Ahora saltan las vallas para adorar a sus dioses de madera, mientras los exilados saltan atrás para volver. A ver, realmente las cruzadas fueron hacia tierra previamente conquistada por los musulmanes. De nuestro país. Para este señor somos nosotros los que estamos ocupando ilegalmente... Pero es que esto de... Madre mía, esto... Esto... Referirse a esos momentos. Referirse a esos tiempos. Referirse... O sea, comparar problemas actuales con lo que pasó en esos siglos. ...tas tierras y que los que hoy asaltan ilegalmente nuestras fronteras... Culpa de las cruzadas, claro que sí. Solo intentan recuperar algo elegido. Malditos templarios. Ítimamente les pertenece. Repito, amigo personal de todo un ex vicepresidente del gobierno y referente entre la izquierda española actual. Volviendo a Amelia a varias organizaciones... Madre mía, de verdad. ...ya están pidiendo su dimisión por la tremenda barbaridad que ha dicho. Bueno, menos malo, al menos los LGBT y todo eso. A lo menos le están metiendo caña a la feminista. Que ya sabemos que el tema LGBT y el feminismo está enfrentado. Ya lo he dicho muchísimas veces. Pero al margen de lo que pase en su caso concreto, este es otro ejemplo más. Afganistán es uno de los 11 países con pena de muerte para las personas LGBT. Según la... Sí, claro. Un comentario tan frío o desinformado sin pronto de una consejera de Estado de nuestro país. Pues qué consejera de Estado de nuestro país, madre mía. Fundación Internacional de los Derechos Humanos. Pero esto no tiene nada que ver con los derechos humanos, ¿eh? Estos son unos tuiteros a su bola que están zumbados. Es un insulto a quien fue. Un insulto al bloque ideológico partidista que la designó. Un insulto al feminismo. Un insulto a la institución que ensucia. Un insulto a España y una amenaza de todas las personas LGBT, de todas las naciones. Vergüenza de un hito a ser instituida. De que actualmente los cargos... Es que se ha pasado de feminista. ...los públicos están llenos de gente que vive su vida en base a un profundo odio hacia los hombres. Con esta situación luego no podemos extrañarnos si hacen leyes que nos discriminen. Claro. Es que es una barbaridad, de verdad. En serio. Esta gente tiene problemas ya. Es que se han metido tanto en un círculo. Y se han metido tanto en su burbuja de feministas, feminista, feminismo, feminismo, feminismo. Que luego cuando exponen las cosas lo hacen de tal manera que es tan absurdo. Y claro, porque las feministas tienden a buscar la frase más bestia. Macheta el machote. Tienden a ir a inventarse la cabeza más gorda. Y entonces pues se acaban con estas cosas. Y les parece totalmente normal. Ven totalmente alógico decir esto. No, pero es que bueno... Nosotros los ANCAP también hacemos estas cosas. También pegamos de lo mismo. También nos mola decir burradas gordas. Pero sabemos que es mentira. Sabemos que estamos ahí diciendo barbaridades. Pues yo que sé. No sé. No se me ocurre ahora. Pero hacemos hipótesis de... ¿Y si resulta que estamos aquí? Sabemos que son cosas muy bestias y tal. Sabemos que luego en el mundo real eso no pasaría. Y la gente se comportaría de otra manera y tal. Pero mola porque es un ejercicio de tal. Pero luego no vamos a decir pues eso. Por ejemplo, pues cuando estamos diciendo que todos los funcionarios son criminales porque todos viven de dinero robado. Sabemos que no son criminales. Porque bueno, pues si no son conscientes tampoco y está tan normalizado. Pues no da la percepción de tal. Y como está justificado por mucha gente. Pues no hay que criminalizarlos como tal. Sí que es verdad que el vendido dinero ha robado. Pero no considero que sean criminales como tal. Lo que pasa es que si estamos ahí en una cena entre Uncaps. Dilemos, sí, es que esto nos roban. Porque es divertido. Pero bueno, claro. Es que hay que ser consciente de cuando estás con tus colegas a cuando estás diciendo algo en serio. Y además si tienes un cargo, madre mía. Pues bueno, nos vemos. Ay, Dios mío.